¡Suscríbete al canal! ¡Somos alegría! ¡Hacemos cultura! Este lunes 28 de septiembre es el recuerdo. Alba Ciudad 96.3 FM Para nosotros en el equipo de Alba Ciudad, iniciar con el himno nacional no es simplemente una obligación de ley, sino que es una gran emoción de realmente esto es lo que va a marcar este emisor de febrero. Nosotros en el equipo de Alba Ciudad y nosotros los trabajadores del Ministerio de la Cultura sentimos a través del himno nacional y sobre todo ahora que estamos comenzando la era bicentenario. Yo tengo el privilegio de ser el primero en hablar una vez concluyó el himno, creo que por el cargo del Seministro que ocupo y porque finalmente yo no soy el que más ha trabajado, probablemente he sido el que menos ha trabajado para que podamos tener nuevamente al aire este emisor. Así que el reconocimiento en primer lugar es a todos los compañeros que hace aproximadamente un mes comenzamos esta aventura como consecuencia de una molestia inicial. Cuando ya esta emisora fue apagada, sin embargo, nosotros no queremos recordar ese mal momento, sino avanzar con este equipo nuevo que apenas nos estamos conociendo y se ha venido conformando, como decía, al menos del mes. Yo tengo a mi lado a dos compañeros de acá del Ministerio que además tienen responsabilidad en la radio. Tenemos enfrente a otros compañeros que obviamente esta emisora del estudio tiene como característica que no nos separa a quienes hablamos por los micrófonos con el compañero que mueve los controles, que hace el control de estudio. Así que nos estamos viendo y tenemos que tener cuidado con el lado. También tenemos un compañero de Radio Nacional, un ingeniero, que ahora permítame leer el nombre de él. Rafael Gómez, Rafael Gómez que está aquí con nosotros, el ingeniero, que nos ha permitido y ha sido muy importante para nosotros con esta emisora. Gracias a él, gracias a él, los equipos se pueden escuchar mejor y tenemos mucho mejor los equipos que había vencido. Tenemos que agradecer a Radio Nacional de Venezuela. No voy a nombrar a cada uno de los compañeros que trabajan en la emisora, porque todos ellos van a salir al aire esta mañana, que estas primeras tres horas serán las horas del equipo que está trabajando en la radio. Y me atrevo a decir, yo venía pensando cuáles serían las primeras palabras que debería decir, y evidentemente las que dije no tenían nada que ver con eso que había pensado. Ayer reflexionaba y me conseguía con algunas declaraciones de mis compañeros que fueron recogidas por la página web de nuestro ministerio, y me di cuenta que a nosotros todavía estamos naciendo hoy, y me di cuenta que nosotros todavía tenemos que dar un gran debate, porque todos tenemos una construcción propia de emisora, y eso es muy positivo, por supuesto, pero nos obliga también a debatir muchísimo. Y además coincide con algo que ayer, investigando por internet para prepararme un poquito mejor para este encuentro, descubro un manifiesto de alguien que aboga por una radio como la que creo que tenemos que hacer nosotros, y que yo voy a convocar después a los compañeros que debatamos sobre un documento que me encontré en internet, de un compositor de, supongo que es de Huarico, porque la información, además el tipo de música que canta, Gino González, canta música revolucionaria, pero que no es panfletaria, y él aboga precisamente por eso, porque nosotros tengamos que divulgar la música venezolana, el nuevo canto, lo que decía la primera, la canción necesaria. Pues creo que tenemos esa obligación en nuestra parrilla, pero en todo caso es parte del proceso de discusión que tenemos que desarrollar. Antes que nada, déjenme volver a la parte formal del asunto, que además yo insistí mucho, y que tenemos que hacerle a reconocimiento a todos los compañeros. Queremos agradecer primero que nada a nuestro ministro, por supuesto, al ministro Héctor Soto, a todo el equipo de este ministerio, que además nos ha dado esta responsabilidad y confiado en todos nosotros. Agradezco, insisto, a los compañeros que garantizaron que hoy pudiéramos estar al aire, por su esfuerzo, y además agradezco por supuesto a todos los compañeros del equipo. A Radio Nacional de Venezuela en términos generales, y en particular a Elena Salcedo, quien desde el comienzo nos dio todo el apoyo, y muchos de los compañeros que trabajan aquí ya trabajaron en Radio Nacional, y además lo mismo para compañeros de YBKM. Zaira Calma fue la primera compañera, una vez que esta emisora fue apagada, que vino de Radio Nacional de Venezuela de inmediato a revisar lo que llaman el AudioBall, que es el software que acompaña a las computadoras para hacer las mezclas, para introducir toda la música y los audios en la computadora. Bueno, ya nombré a Rafael Gómez, nuevamente le agradezco al ingeniero Rafael Gómez, y al compañero Héctor Parra, que son los técnicos de la Unión de Estudios, que también me van a ayudarnos, Randall Borges, Sandra Isarra, Mercedes Medina, Duval Maldonado, que son del YBKM mundial, y aquí me pusieron una nota, yo no me hubiera presentado, yo soy Mauricio Rodríguez, soy viceministro en este ministerio. Tenemos en la coordinación de prensa, bueno, eso lo diremos a lo largo del día, porque se nos serían como 14 páginas, y yo creo que los propios compañeros se presentarán, y dirán, pero ahora, como sí quería comenzar esta, mis palabras, tiene que ver con la fecha de hoy. Hoy es 28 de septiembre, y el pueblo hondureño ya tiene tres meses, desde hace tres meses el golpismo se apropió del gobierno de ese país, de las instituciones de ese país, y durante tres meses el pueblo hondureño ha estado resistiendo. Hoy mismo hemos visto varios cierres de radios allá en Honduras, de canales de televisión, y por supuesto eso no molesta para nada a las oligarquías latinoamericanas representadas por organizaciones como la Asociación Interamericana de Prensa, o el propio Colegio Nacional de Periodistas, que además me tengo que, tengo la responsabilidad finalmente de quemar ese canal, públicamente, o al menos decirlo, y llamo también a nuestros compañeros periodistas revolucionarios a que hagamos algún acto que motive una crítica fuerte a ese colegio. También hoy, 28 de septiembre, es una fecha interesante, porque dentro de un mes se va a conmemorar, el 28 de octubre, no solo el natalicio de Simón Rodríguez, sino la declaración de Venezuela como país libre de nuestro argentino. Nosotros tenemos la responsabilidad de recordar tan importantes fechas que abrió al mundo el método cubano, yo si puedo, y que hoy en día ha permitido implementarlo en otros países de nuestra América que también se han declarado libres del alfabetismo, como es el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, el caso de Nicaragua, y viene también el Salvador, leí ayer, que finalmente también va a incorporar esto. Yo me callo ya y le doy la palabra a Ensa, que a Francisco les toca ahora, continuaré aquí porque me emocioné, así que me voy a quedar un buen rato más, y le paso las palabras a los compañeros. Bueno, antes que nada, estamos contentísimos de estar compartiendo con todas y todos ustedes de esta señal 96.3 FM de Alba Ciudad, emisora que es plural, que es incluyente, y donde todos y todas ustedes tienen un espacio en todos los sentidos para participar, para verse reflejados, les estamos ofreciendo a partir de hoy una programación variada para todas las edades, para todos los gustos, y sobre todo desde aquí estamos con mucho compromiso con la patria que queremos construir, mucho compromiso, mucha alegría, mucha emoción, y queremos pues invitarlos a formar parte de esta gran familia que es Alba Ciudad y esta institución que está de cara al pueblo, que se está metiendo cada día más dentro de las barriadas, dentro de las organizaciones, dentro de la conciencia de cada uno de nosotros, que es el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Antes contábamos con instituciones culturales que estaban alejadas de la sociedad y se identificaba la cultura con las bellas artes, la cultura con los museos, pero la cultura va más allá, la cultura es un todo, los consejos comunales son cultura, el deporte es cultura, las bellas artes, la música, todo lo que nosotros hacemos es cultura, y ese es precisamente el concepto de Alba Ciudad. Estamos definitivamente todos muy emocionados de estar con todos y todas ustedes, somos un equipo de personas jóvenes, comprometidas, y con muchas ganas de construir. Entonces, tenemos muchas ofertas y se encuentra también con nosotros Francisco Pérez. ¿Cómo pueden ser? Muchísimas gracias, Ensa. De verdad, como lo decía el Ministro, Mauricio Rodríguez, es un honor y un placer para todos nosotros, desde acá, desde el Ministerio de la Cultura, poder retomar las riendas de Alba Ciudad, 96.3 FM, desde donde vamos a estar abriendo estos micrófonos, no solamente para las instituciones que conforman el Ministerio de la Cultura, sino para todo aquel que hace cultura y entendemos cultura en el concepto más amplio, el concepto antropológico de cultura, desde donde vamos a estar permitiendo, más allá, más que permitir, ofreciéndoles estos micrófonos, esta señal, las ondas gercianes para la población venezolana que así lo necesiten. Bueno, en primer lugar, quisiera presentar al equipo que va a estar acá acompañándonos en Alba Ciudad, 96.3 FM, Ensa García Margarit, es la coordinadora de producción y programación de la emisora, Pinky, el famoso Pinky, como es el nombre artístico que dice Pinky, pero se llama Andel Mendoza, va a estar en la coordinación técnica y de musicalización de la emisora 93.6 FM, 96.3 FM, también, bueno, hay una cantidad de personas que nos acompañan en la parte técnica. Sí, y nos podemos olvidar que en este momento en los controles se encuentra Alexander Díaz. Ah, Alexander, por supuesto. Tiene el honor de inaugurar las transmisiones oficialmente. Es correcto, es correcto. Alexander Díaz está aquí como operador. Prensa, tenemos a Trilce. Trilce, que hará agua. Trilce es nuestra coordinadora de prensa y en la coordinación de la página web está Luigi Nobrache. Esos son los coordinadores y deseo el honor de que nombremos a todo el personal de Alenza para que sepamos quiénes van a estar trabajando con nosotros. Bueno, fíjense que ya lo habías dicho, Francisco, la coordinación de prensa va a estar Trilce, Quiaragua, y está apoyada por Ana Navea, Diana Yepes y Kenny Castillo. Ellos se van a encargar de la producción de tres emisiones del noticiero Cultura al Día. Y también se está preparando, porque sí queremos aclarar que estamos iniciando transmisiones oficialmente, tenemos una buena propuesta de programación, pero esta programación va a salir gradualmente. Esta semana van a salir los programas dentro de los horarios estelares. La semana que viene se van a incorporar nuevos programas y así sucesivamente hasta que tengamos la parrilla conjunta, ¿no? Y dentro de la propuesta de prensa se encuentra también el noticiero Conexión con la Ciudad, que es un noticiero que saldría a las cinco y media de la tarde, y trataría sobre todo temas de la Gran Caracas, y que conectaría con las diferentes comunidades. Dentro de la coordinación de producción, pues me encuentro yo, Elsa García, que soy la coordinadora de producción, y se encuentra con nosotros, Vanessa Gutiérrez, Nadia Escalanda ETA, se encuentra también Vladimir, está José Ángel, están los chicos del equipo. Y bueno, nosotros nos estamos encargando, pues de lo que son micro campañas, apoyar a los productores nacionales independientes, como también la programación propia. Está Carlos Martínez, que es nuestro musicalizador, se encuentran también con nuestros locutores, pues son Quentin Testillo, está Mauca, está Cristian Ailatri. Sí, mira, Mauricio, aquí tenemos nosotros, sobre todo, y hay que hacer mención de eso, que es la diferenciación con la musicalización. La música que va a estar, la cual vamos a disfrutar a través de Alba Ciudad, es una música muy variada, no hay un género, un solo género que vaya a estar privilegiado, porque creemos que eso es la cultura, la gran variedad. Sin embargo, tenemos que decirlo, nosotros no abogamos por una música comercial, no podemos nosotros en este proceso de transformación y cambio en este proceso revolucionario, no podemos nosotros permitirnos, y eso tenemos que dejárselo claro, no mentirle a nuestro usuario y usuaria, no vamos a nosotros a transmitir música que vaya en contra de nuestros valores sociales, de nuestros valores humanos, de nuestro proceso revolucionario, eso, que la gente que nos esté escuchando, que tenga y que sepa definitivamente que no lo vamos a celebrar. Exactamente, eso tampoco quiere decir que cuando hay personas que tienen el prejuicio que cuando se habla de música revolucionaria, entonces se piensa que puede ser música pamfletaria, y no señor, aquí en Venezuela existen infinidad de grupos, infinidad de intérpretes que tienen música con conciencia, igual que en otras partes del mundo, música que no solamente la disfrutas y te hace bailar, sino que también te hace pensar y te hace soñar, y refuerza los valores humanistas que promueve el proceso bolivariano y que es el ideal de todos y todas nosotros. También nos gustaría, pues, ya que estamos hablando del personal que está trabajando aquí, pues, presentarles a nuestros operadores al aire, están Víctor Medina, Alexander Díaz, Javier Jaramillo, Víctor Hugo Rivera, Alexander Laguna, Cleiber Escobar, Luis Gasquez Sequera, Alexander Rodríguez, los operadores de grabación que son Luis Solórzano y Brenchel Moreno, ya hablamos de nuestro musicalizador, Carlos Martínez, y nuestro programador, que estos días sobre todo ha estado, pues, trabajando mucho y también ha sido el motor de todos nosotros, que es Jordan Rodríguez, el chofer del teatro móvil de los sonidos, Jairo Carmona, el personal de la Oficina de Tecnologías de la Información, OTI, que colaboró en la reactivación de los equipos informáticos del emisor y la página web, Antonio Rojas, Erbis Monzón, Gerardo Pacheco, John Lugo, Alexander Valderrama, Eduardo Camacho, Yardis Torres, Ronald Pantoyac, la reactivación del audio en vivo por internet, Luis Hernández, del Departamento de Comunicaciones. Sí, fíjate, Ensa, hay algo también que debemos nosotros decirle a los usuarios y usuarias, es que la radio estuvo este tiempo también fuera del aire, porque estábamos haciendo un cambio en el transmisor del lugar donde estaba inicialmente, que era en Loma del Cuño, se movió a Mecedores 2 y eso llevaba un tiempo para hacerlo, eso afortunadamente ahora está en manos de Red TV. ¿Qué nos comentas de eso, Mauricio? No, yo creo que una cosa que también es importante decir, nosotros somos convencidos de que la mejor la mejor contribución que podemos hacer en lo que han llamado la guerra comunicacional, que yo prefiero llamar batalla y idea, o finalmente combate cultural, creo que es mucho más amplio que ubicar el tema meramente en el tema comunicacional, que es la idea del Sistema Nacional de Medios Públicos. Nosotros, si bien formalmente este emisor nos conforma el Sistema Nacional, que son aquellos medios por ahora que son del Ministerio de Comunicación, nosotros sí creemos que tenemos que trabajar de conjunto con los otros medios del Estado, y lo vamos a hacer. Como hemos dicho, Radio Nacional nos ayudó a estar al aire, y eso va a ser una cooperación permanente, incluso vamos a transmitir los noticieros producidos por Radio Nacional, y vamos a hacer enlaces, además con parte de la programación nuestra, enlazarnos con ABN, con BTV, con TVS, no enlazarnos con lo que ellos están sacando al aire, sino conversando con ellos para que nos expliquen qué están haciendo permanentemente, y la visión se lo vamos a decir a Red TV, como decía Francisco, precisamente está en ese marco, es decir, Red TV fue una empresa creada en el Ministerio de Comunicación en el año 2005, posteriormente cuando se crea el Ministerio de Telecomunicaciones, por razones obvias pasa a ese ministerio, que buscaba trasladar las redes de transmisión de todos los medios del Estado a un organismo que pudiera desarrollarlo mucho mejor. Eso, por supuesto, tiene los altibajos, ha ido creciendo esa empresa del Estado, y ha ido mejorando sin duda todo el trabajo de llegar a cada uno de los puntos del país. Eso ha sido posible, además, eso fue necesario, más que posible, necesario para que precisamente desde los medios de comunicación no tuvieran que preocuparse de esa parte de ingeniería, sino que pudieran concentrarse en los contenidos a transmitir. Nosotros por eso también saludamos a Red TV. Una de las primeras cosas que hicimos aquí también al llegar fue pedirle a la gente de Red TV, a los compañeros de Red TV, que tomaran en cuenta que este es un medio del Estado, que hay un decreto, hay varios decretos del Presidente de la República sobre esto, y le entregamos el transmisor. Estamos en ese proceso, me han dicho. En todo caso es bastante sencillo, porque nosotros lo que tenemos es un solo transmisor que cubre toda la área metropolitana de Caracas. Que sepan, además tenemos aquí que estar bien lleno con nosotros, que ha hecho posible que estemos saliendo también vía internet, así que les recordamos, para quienes viven en Caracas y pueden conectarse, pueden estar trabajando, que se pueden conectar por la web. En este momento no estamos alegres por la web. Tenemos... Hay una falla, es decir, estamos en el proceso de mejoría. Es muy corta la banda de ancho, entonces. El ancho de banda. Sí, pero en todo caso va a ser posible que todo en todo el país y fuera del país nos puedan escuchar a través de albacudad96.org, así que en algún momento se normalizará eso. Estamos en el proceso de ampliación del ancho de banda de aquí del Ministerio de la Cultura y por supuesto de la emisora. Bueno, todo esto va a ir mejorando continuamente. Nosotros creemos que solo va a mejorar en la medida que nosotros también tengamos conciencia de que esta no es una emisora que nos pertenece a nosotros. Ni al Ministerio de la Cultura, aunque formalmente sea patrimonio del Ministerio de la Cultura, ni a quienes en este momento trabajamos allí. Ese es el primer principio que todos tenemos que tener en cuenta, porque si no nos podemos confundir y creer que la institución, que nosotros estamos por encima de las instituciones, que estamos por encima del trabajo que hacemos. Gracias.